En la unidad de cuidados intensivos del hospital Rosario Pumarejo de López, falleció en horas de la tarde de este viernes José Orlando Pelayo, quien purgaba una condena de 58 años de prisión en la penitenciaría de alta y mediana seguridad, conocida como La Tramacúa en Bailupar, por el secuestro y asesinato de su hijo, el pequeño Luis Santiago de 11 meses en hechos ocurridos en septiembre del 2008. Pelayo, como era conocido en La Tramacúa y apodado también como El Monstruo, padecía insuficiencia cardíaca, fallas renales, diabetes y problemas cardíacos. Debido al deterioro de su estado de salud, fue hospitalizado hace varios días. Hoy viernes su corazón dejó de latir, pero siempre será recordado por el crimen que perpetró contra su propio hijo.